Entonces, me acuerdo yo que en aquellos tiempos en la escuela, era la temporada de que se compraban las tortillitas, de los churritos que uno hacía, no, había las tortillitas, las de Jalapeño, y las hipotas, bueno, todo, habían agarrado mayoritivos, no, a la, a comprar, al chalet. Y le echaban, compraban las tortillitas y luego le cortaban con una tijera, para no abrirlas, y este, les pagaban los extra, no me acuerdo en realidad cuánto costaba la tortillita, pero pagaban los extra porque nos echaran limón y chile, bueno, muy chica, por aquí así le quedaba la bolsa dentro de puro chile, de un chile rojo, bien rojo, bien por cierto, pues era bien, era un chile bien espeso, Entonces, le echaban agua para que lo listeaban. Lo bonito es que las bichas, las bichas que iban a la escuela con nosotros, este, me acuerdo yo que, voy a mencionar algunas, que yo me acuerdo, estaba la Rosana, la Wendy, la Dennis, la Carla, la Fátima, la Kenia, la Verónica, pues, un poquito de cipotas, pero hay otras que no me recuerdo el nombre de ellos ahorita, pues, a ellas, a veces, a las primeras, no más llegaban pedazos de que tocaron para tomar y todo, y andaban con su, con su, con su tortillita, pero lo, lo, se acuerdan que todos usaban las camisas blancas, no, puchica, cuando ya era como el tercer recreo, las cipotas, mira, andaban todas manchadas de chile, todas manchadas de chile, pero puchica, o sea, era como que, eso era ya una adicción de todos los días, con la chiquita, con chile, lo que a mí, sí, no me gustaba de los chiles, de hasta la vez, y no me ha importado, cuando voy al salgón, me voy a reclamar, porque quizás ya no está, a las que vendían antes, en ese tiempo, los chiles, que por qué cuando comprábamos una soda, pues, por si lo pagaban en bolsa y en la pagina, nos echaban gelito, pero cuando uno iba enfermo, le decían a uno, los papás, no vayas a andar tomando soda con hielo, pedí la tibia, entonces uno pedía la soda, o sea, la soda tibia, recuerdo yo, pero puchica, no, de ahí, si lo estafaban a uno, o de las dos formas nos estafaban, porque como le echaban mucho hielo, creo, a la bolsa, se hacía un buen poco de soda, pero cuando vos lo pedías sin hielo, que por aquí así te echaban, el poquito de soda, o sea, no nos estafaban, o no sé, pero los que vivieron en esa época, bueno, todavía la han de vivir, me imagino que todavía venden soda, así, bueno, pues chicas, no, era una chulada, hacíamos línea y todo eso, ahí venimos, en los chalets, para que nos vendieran la soda, o sea, eso era de todos los recreos, comprar la soda, comprar la soda, un churrito, pero ahí nos acabábamos, yo me acuerdo que cuando existía el colón, mi mamá una vez me dio, no me acuerdo si 10 colones, creo que fueron 10 colones, nada, me llevaba un billetal, porque yo, ensagrado como comía esa vez, o sea, nos alcanzaba para muchas cosas, porque regularmente nomás nos daban un colón, un colón para ir a la escuela, o sea, con un colón, compraba soda, galleta, o sea, se alcanzaba para varias cosas, era una chulada, pero un día este les voy a contar, los grupitos que éramos nosotros, o sea, nosotros teníamos un grupo oficial en la escuela, o sea, pienso que tuvimos uno de los grupos únicos, que todavía nos han de recordar los profesores, y también les voy a contar la vez, les voy a contar la vez que el profesor Danilo nos dejó un examen de un volcán, les voy a contar eso, qué es lo que pasó con los volcanes de David, Hugo, Tito y Wilber, yo estaba en ese grupo, pero como no me tomaron en cuenta, lo hice aparte, y me fue bien, pero les voy a contar esa, esa historia, cosas muy bonitas que pasaron cuando iban a la escuela, pero, les voy a contar esa historia un día de esto, cuando les inspiraron a Ricky's, así que les digo, esa era chulada, a ver comer tortillitas, con chile, y limón, a la Wendy, a la Dennis, o sea, todos los dedos los cargaban colorados, colorados, de chile, que eran bárbaras para comer tortillitas con chile, si miran este video, si miran este video, se van a acordar de lo que yo estoy contando, era bien bonito, pero sí, les voy contando un poquito de historia de lo que pasaba cuando nosotros éramos estudiantes, y fuimos a la Fabio Morano, que era uno de los más bien portados, por cierto, o sea, solo buenas calificaciones, saludo Ricky's.